Ya terminó de pintar el techo de aquí de la cocina pero no se refleja muy bien el color porque como está la luz así pues no se refleja bien y aparte el color que tenía ahí pues estaba oscuro es cierto entonces no se refleja pero bueno es ok está aprovechando la pintura que le queda para ir avanzando aquí en este pedazo para este para no echarla en el bote otra vez pues pues está aprovechando la pintura que le quedó para ir avanzando todo lo que es hasta donde le alcancen más bien no todo el pedazo sino hasta donde le alcance más bien ese pedazo donde taparon ese hueco el señor bien rápido que se lo aventó es como les digo el señor trabaja muy rápido ese naco abanico horroroso que tenía esa gente se va a quitar no sirve ese abanico tiene unas pinzas ahí en la sal las aspas de de ropa que bárbaro no sé por qué no sirve ese mugrero pero bueno lo bueno que se va a quitar también se va a poner un foco no no se va a poner abanico otra vez se va a poner un foco porque realmente no no queremos desde ponerle abanico porque los y se descompone y todo eso entonces no mejor un foco ya de este este como es más clarito mirá oh ya este es el problema porque el más clarito ajá ya miren como este como esta ah miren todo eso se va a rezanar también bueno hay parte que hace rezanar ya miren aquí ya se secó la pintura falta nomás limpiarse todo eso lo que es la ventana también ahí ya se secó la pintura y como les dije ahorita pintarse toda esa orilla verde nomás también y abajo también lo que es la parte de abajo si ya todo esto va a ser bien rápido como les digo ahí va agarrando forma de como estaba de como la dejó la gente puerca pues ahí va agarrando forma honestamente entonces aquí también se rezanó esa parte también aquí también se rezanó también todo esto todo eso se tapó todo eso todo eso se rezanó también ya nomás falta un pedazo aquí dice el chat y empezar a pintar mañana pero ya todo eso gracias a dios ya para después ya para después se empezaba a pintar lo que es miren las paredes como las tenía la gente aquí sucia sucia gente tan puerca no si nada más vean la puerta miren nada más fíjense nada más y pues esta puerta se va a comprar esta a ver no sé si el chat o vaya a ir mañana no sé pero pues se va a comprar y esa un color pésimo le pusieron a esa puerta de la recámara yo las voy a pintar mañana con todo el favor de dios a ver si quiere el chato porque las quería pintar ahora pero pues no me dejó bueno guys esto ya va agarrando forma gracias a dios aquí anda el chato pintando ya va agarrando forma bendito dios poco a poco pero cuando menos ya no está como estaba antes todavía falta todo eso de abajo todo eso de arriba también todavía falta pero ya ya esta es una de las ventajas y el baño miren también ya está pintado también ya va agarrando forma también el baño falta no más todo eso que es lo de lo de cambiarse esto lo que falta todo eso lo que es lo del shower también falta que se cambie también no más que se ya no más eso se va a cambiar rápido ponerse el toilet y ponerse el sanitario pero ya va agarrando forma gracias a dios el señor trabaja muy rápido como les he dicho ahora tapó ese hueco que estaba ahí bendito dios resano esas partes todavía falta que resane más también todavía pero hijo de la fregada pero miren son la déjenme les digo ahorita toda falta que resane todo esto también todavía que se resane también lo bueno es que es como les digo el señor trabaja muy rápido espérenme ok guys esta es la cocina que compré esta es la compré no solo a la la lo que de aquí de la casa no es la cocina grande grande esta chica ya se las enseñado pero aquí está trae todo todo junto ya ya taller ya le puso la llave este es el mueble que va a un lado del refrigerador estos son los gabinetes de arriba lo que me di cuenta que me hace falta un gabinete el que va arriba del refrigerador es lo que me di cuenta ya le llamé a las personas estoy esperando nomás que me regresen la llamada es que en realidad la otra cocina que estaba la gente puerca porque no se puede llamar de otras maneras de este estaba irreconocible nunca la limpiaron en pocas palabras esta me gustó está bonita a mí me gustó esta es la nueva cocina que se va a poner gracias a mi Dios esta es la nueva cocina que se va a poner gracias a mi Dios le digo estos son los gabinetes que van arriba me hace falta el que va arriba del refrigerador espero y me contesten porque si no me contestan pues ya me amolé también este es lo del lavatrase le digo que el chato ya le puso las llaves ayer pero bendito Dios por esa hermosa y bella oportunidad que nos da gracias a mi Dios ahorita estábamos hablando con con este con esta es una recámara que ya no tuve tiempo de pintarle y eso verde como les dije ya nos vamos nosotros mañana de mis ganas no me quejé de haber pintado eso esa puerta pues así nada más porque ya no se pudo cambiar toma mucho tiempo aquí sinceramente en poder de este que arreglen una puerta la puerta del baño se puso nueva y duramos más de 24 horas para que entregaran la puerta esa mancha ya no salió no sé de qué será esa cortina también se va a quitar esta puerta pues ya no se pudo cambiar tampoco este es el pasillito allí ya no se pudo pintar allí ya no se pudo arreglar porque estaban poniendo la puerta de lo que le estaban dando se cuartió pero bueno ya cuando menos está un poco habitable la casa aquí estoy con el teléfono aquí estoy con el teléfono ahorita lo voy a tomar con la cámara también él venía anda limpiando allí en el frente este es el baño un baño chico este es el toilet nuevo el lavamanos nuevo ahí está el shower este es el espejo ahí la estuvieron dando porque la puerta no quería entrar así está así que así quedó ya más o menos habitable la casa como les digo no se pudo cambiar esa puerta se tuvo que poner de ese piso porque para ponerle del mismo piso tardaban dos meses para empezar a hacerlo entonces se tuvo que poner de ese piso porque no encontramos otro piso igual ni siquiera beige encontramos ni siquiera color perla así que ni modo ya pero cuando menos está habitable bueno guys gracias a dios ya andan limpiando el patio oh my god ya se da otra vista honestly ya se da otra vista wow nada que ver como estaba todo este cochinero yo no sé como la gente podía vivir en tanta basura honestamente yo no me canso de pensar honestamente como la gente tan cochina todavía falta están sacando ya toda la basura ay gracias a dios porque eso me tenía con pendiente honestamente muchas ganas me están echando muchas ganas aquí los muchachos señores todo esto ya va agarrando forma es lo bueno es lo bueno gracias a dios que ya va agarrando forma falta todavía que echen esa basura también falta toda esa basura que está allí están trayendo el cemento la arena no sé qué lo están trayendo para el frente falta limpiar todo esto hasta voy a pintar esas puertas esperando que Cheto prepare nada más la pintura es un basudero que no me canso de pensar honestamente como la gente tan cochina podía vivir en tanta basura sinceramente sinceramente no me cabe con suelo tengo que terminar de limpiar esto también pero miren nada que ver honestamente nada que ver bendito mi dios así no me cabe nada que ver